Bueno Manu, felicitaciones, segundo punto y abrochan la serie. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Sí, la idea es el jueves poder cerrarlo, dejar todo y poder lograr el objetivo que es ascender. ¿Cuál fue la clave hoy? Creo que defensivamente entramos muy bien. Y bueno, jugar con otros extranjeros que, sobre todo Justin, abajo del aro tiene mucha ventaja. Contame, ¿pensás que con tu llegada, la de Zoran, la de Justin, cambió un poco la cara de Godez? Sí, yo traté de venir con la mejor energía posible, de poder ayudar al equipo en todo sentido. Y bueno, creo que por suerte los resultados se están dando y estamos entrenando bastante bien, que es lo importante. Y bueno, ojalá el jueves podamos cerrarlo y demostrar todo eso que hicimos durante todo el torneo, cerrarlo y ver el objetivo. ¿Cuánto de lo que aprendiste el año pasado en Argentina pensás que podés aplicar ahora en Godez? Nada, creo que sobre todo el foco y la seriedad a la hora de jugar cada partido y confiar en mi juego, confiar en el equipo y tratar de fluir a medida que el partido va avanzando, que es lo más importante. ¿Se te notó molesto, sobre todo con la humedad? ¿Pensás que eso influyó en el juego de ustedes y en el de ellos? Yo creo que sí, en ciertos momentos sí, porque uno indirectamente, inconscientemente, a veces no hace algún movimiento o no juega con tal intensidad por miedo a resbalarse. Y nada, lo que menos quiero es una lesión de ningún compañero, ya sea de Capitolo o de Godez, no es la idea. Entonces nada, la idea, lo único que quería era que se pudiera solucionar, por suerte los ventiladores ayudaron. Y bueno, la idea es que si pasa lo mismo, tenerlo desde el principio, para no tener que parar el partido y después recuperar la cancha. Pero bueno, por suerte, por suerte no pasó nada, que es lo importante y nadie se lesionó. Ahora el jueves, 10 menos cuarto en cancha de Godez, el último punto. ¿Lo preparan de una manera especial por ser el que les puede dar el ascenso? Sí, o sea, con la misma seriedad que todos los partidos, porque es un partido más. Obviamente es el partido clave para el último partido que nos falta para ascender. Y obviamente con un poquito más de ansiedad y nerviosismo, pero hay que estar tranquilos. Sabíamos que había que ganar tres, no importa qué tres partidos, para pasar hay que ganar tres, así que no ganamos nada todavía. Y nada, darle todo el jueves para poder ascender. ¿Cómo es tu relación con los juveniles del club? Bien, la verdad que muy bien. La verdad que desde que llegué, primero que me gustó mucho la seriedad que tienen para entrenar y las ganas que le ponen, que eso es lo más importante, porque ellos asúdan a que la práctica sea buena o no. Son muy importantes para nosotros en el día a día, por más que nos jueguen. Y nada, son todos muy buena gente, que es lo más importante. ¿Y la hinchada? Hermosa. Siempre, siempre desde chiquito con mis amigos, siempre dijimos que era una hinchada muy linda para jugar. Un club que la verdad, cuando tuve la posibilidad de poder venir, la verdad que me encantó la idea, me encanta el ambiente que se genera. Y nada, ojalá esta gente pueda estar en la liga, este club pueda estar en la liga, porque creo que le hacen muy bien el balco de Uruguayo. La cantidad de personas que ponen en la cancha, el color que le dan y ese sentimiento que tienen de barrio. Y ahora, para cerrar la final, contra la UBA, contra el Juego de Colmó, ¿hay preferencia o para ser campeón hay que ganarla a todos? Yo quiero pasar primero acá, pasar primero acá y después el que venga, son dos rivales dificilísimos, por algo están en el otro lado, por algo cualquiera puede subir. Y nada, pero primero tenemos que pasar porque vamos 2-0, hay que ganar 3, así que primero pasar acá. Bueno Manu, muchísimas gracias, felicitaciones, vamos arriba. Así pasaba Manuel Mayora tras la victoria de Gómez sobre Capitol.